Mañana y en el día de la conmemoración contra, en la lucha contra el cáncer de seno, pues vamos de inmediato con nuestro compañero Juan David para que nos entregue detalles de lo que le dicen los expertos de cómo impulsar precisamente el autoexamen para prevenir esta enfermedad y más muertes en la capital colombiana. Juan David, adelante. Actualizar información internacional. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aterrizó en Berlín, un lugar donde desde los cementerios distritales la personería comenzó visitas a cada uno de ellos para verificar el estado real, operativo y financiero de los campos santos. Ana y hoy en Le Tengo el Remedio tenemos por obligación que hablar sobre la violencia contra los niños, contra los menores de edad en nuestro país, en nuestra ciudad. Son noticias que a diario tenemos que leer con mucho dolor y con mucha frustración porque la justicia está atada de manos, no, doctor Carlos Francisco. Nuestro equipo periodístico va a hablar con nuestro compañero José Camilo sobre una idea innovadora. Juan David nos va a hablar sobre un concierto rockero que ofrecerá...